Muy contenta la verdad porque es mi primera vez que he venido acá porque han habido dos campeonatos y me siento muy contenta y orgullosa de representar a mi colegio y de haber obtenido el puesto de señorita de deporte Me siento muy contenta Que disfruten mucho este momento porque la verdad es muy lindo compartir con todas las personas de otros colegios Compartir y disfrutar es lo más lindo que se puede hacer en esta etapa de nuestra juventud así que hay que disfrutar al máximo Soy yo Y es que no para de llamarte Porque no he podido olvidarte Desde aquel día en que te he